CDMB En esta temporada de lluvias desde la CDMB se hacen importantes recomendaciones para tomar medidas preventivas. Pues las recomendaciones que se hacen es estar pendientes de la información del IDEAN, estar pendientes de la información del Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, así como también del Consejo Municipal de Gestión, en cabeza de cada municipio. Estar pendientes del aumento de cualquier fuente hídrica, ya sea un riachuelo, un río o cualquier tipo de canaleta cercana a donde se encuentren las viviendas o la población. Estar pendientes también de cualquier tipo de deslizamiento o movimiento de tierra cercana a donde se encuentran los pobladores. Reportar al 123 cualquier tipo de emergencia para poder interactuar de manera inmediata con los organismos de control y de ayuda. Desarrollar planes de emergencia también con la comunidad, en el sector donde usted vive, en el barrio, con los vecinos. Realizar campañas de limpieza a las canaletas, al río, a cualquier fuente hídrica. Las mismas canaletas que se encuentran cerca a las viviendas. Y las diferentes medidas y acciones para reducir el riesgo con el fin de contribuir a la seguridad y al bienestar de la población en general. Gracias. 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 Gracias.